Su color es casi irreal, pero su sabor es muy terrenal, y aquí en la pastelería Pompi lo han reinventado para satisfacer a los paladares más atrevidos, sin olvidar por supuesto a los tradicionales. Este negocio romano lleva más de 50 años elaborando tiramisú, uno de los dulces más famosos de Italia y que tiene su origen en Venecia. Se remonta a otros tiempos y nace en la República de Venecia. El nombre original era tiramisú, porque debía ser un reconstituyente, un energizante. Entre los ingredientes originales no puede faltar el queso mascarpone, el cacao o el café. Ahora el pistacho, las frutas del bosque, el plátano con el chocolate o las fresas son los nuevos sabores con los que juega Pompi. La pastelería también experimenta con el tiramisú en verano y en Navidad. Siempre hacemos ediciones limitadas. Durante el verano tenemos la Summer Limited Edition, que es de piña colada hecha con coco y piña. Hay varias interpretaciones del tiramisú. En Navidad hacemos el pandoro, que es otro dulce típico de Italia. Lo cortamos en rodajas, lo sumergimos en chocolate fundido, lo rellenamos con la crema de mascarpone del tiramisú y después le ponemos chocolate fundido otra vez. Y entre tanta variedad, ¿cuál escoger? Parece que el clásico gana. En Pompi hacen unos 2.000 kilos diarios de tiramisú en sus cuatro pastelerías. Está elaborado de forma totalmente artesanal y los más golosos lo notan. La gente no dice nada. Demuestra su afecto y su confianza con un simple gesto, comiéndolo. Nos hacen ver que lo que hacemos está bien hecho. Las dos toneladas de tiramisú de Pompi se hacen también por una buena causa. Parte de los beneficios de Pompi se destinarán al Hospital Bambino Yesú de Roma para que pueda mejorar su equipamiento. Y por si fuera poco, sus envases, hechos de caña de azúcar, son totalmente ecológicos y sirven de abono para las plantas. Además de endulzar la jornada, comer un tiramisú aquí también puede ayudar a mejorar el mundo. Pompi 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 Y